Miren la cara más rojita se pone, y gloria al Señor. Vamos a ver qué le quiere decir ya a sus invitados. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Estoy muy agradecida en esta hermosa noche porque se llevó el momento que tanto estamos esperando, de que juntos podamos celebrar los quince años de mi hija Aileen. Es para mí un honor que cada uno de ustedes haya aceptado estar aquí para compartir la alegría con nosotros. Muchas gracias, que disfruten y que tengan buenas noches. Aleluya. Fuerte el aplauso para la madre de nuestra quinceañera. Dios le bendiga, amada. En esta tarde, bueno, para los que no me conocen, déjenme decirles que soy la pastora reina de Cantillano. Pues me siento bendecida y privilegiada de que me hayan dado esta oportunidad. Y quiero que se pongan de pie en esta tarde noche, por favor, amados. Quiero hacer una oración en esta preciosa tarde noche y después vamos a disfrutar de un rico cóctel. Dejo darles la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta hermosa ceremonia que vamos a celebrar a favor de nuestra quinceañera, la hermana Aileen Vanessa, Ávila Hernández, y sus padres, verdad, la hermana Cristina, y el hermano Federico Ávila. Con nada de los hijos invoquemos la presencia de Dios en este acto y en la vida de este joven. Poremos de esta manera. Cierren sus ojos, por favor. Y vamos a repetir esta oración preciosa. Padre amado, nos acercamos a ti en este momento para darte gracias por la vida de Aileen. Te damos gracias porque le ha bendecido hasta esta hermosa edad de quince años. Te imploramos que tu Espíritu Santo la guarde y la proteja todos los días de su vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, y amén. Aleluya. Puedes sentarse, ya van a pasar por ahí. Hoy vamos a hacer algo diferente. Porque primero, verdad, ya por último nos dan ahí la comidita y ya vamos de luna. Pero ahorita vamos a disfrutar de un rico cóctel. Así es que es hermosa esta reunión que tenemos. Bienvenidos los hermanos, los amigos, invitados especiales a esta hermosa ceremonia, a esta hermosa celebración donde creemos que será de mucha, mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias por su tiempo, gracias por su amabilidad de hacerse presente aquí para disfrutar este hermoso momento. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. ¿Qué son los padres de la hermana Ailin? Vanessa, creo que ya están listos, pasa la hermana Cristina con el hermano Federico Avila y ellos hacen acto de presencia a este lugar, vayan pasando y lo recibimos con un fuerte aplauso que se oigan los aplausos, aleluya bendito el señor, ya ellos saben donde se van a ubicar Gloria al señor, seguidamente hacemos pasar a la pareja que trae la corona vamos a ver la biblia aleluya bueno, vamos a hacer pasar entonces, creo que está en su débil orden, ¿verdad? vamos a ver, el que trae a la niña, ¿verdad? con la biblia, eso es, ese aplauso, que se sienta, gloria al señor trae la palabra del señor, como dice su palabra, ¿verdad? nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien gloria al señor ahora vamos a ver cuál es la otra pareja que tenemos ahí el anillo vamos a hacer pasar la parejita de niños que trae el anillo eso es, vayan pasando bendito el nombre del señor lo recibimos también con un fuerte aplauso, ahí vienen bien sonriendo los niños tráiganme ese anillo a mí tráiganmelo a mí gloria al señor, eso, gracias aquí lo vamos a poner de un testigo, ve para que no lo perdamos, ¿verdad? porque se dan estas cosas seguidamente tenemos la pareja que trae la corona sí, vayan pasando, eso es, lo recibimos con un fuerte aplauso también, que se oiga, vamos a ver, que se oigan esos aplausos gloria al nombre del señor, bendecimos sus vidas y por último tenemos la señorita la señorita ya cambiamos la señorita que trae las zapatillas vamos a ver vaya pasando amada hermana eso es ahí vienen, ¿verdad? las zapatillas que hoy, pues vamos a ser testigos que le van a cambiar a la hermana gloria al nombre del señor usted no se preocupe los fotógrafos están ahí que bueno yo creo que se tienen que hacer más para allá eso es gloria a Dios ahora sí, ¿verdad? se llegó nuestro gran momento es el momento donde todos estamos esperando vamos a ver ahí estamos esperando a la señorita Aileen Vanessa Ávila Hernández ella viene bueno, yo no sé qué es esto pero me dijeron que viene con su chambelán pues le damos la bienvenida con un fuerte aplauso gloria al señor ella viene luciendo un hermoso vestido rojo así es que más fuerte ese aplauso para que se le vayan los nervios porque realmente uno no cumple 15 años todos los días aleluya y hoy ella está cumpliendo 5.475 días que el señor en su amor y en su misericordia le ha concedido mire que bella viene esa niña ella es nuestra protagonista en esta noche vamos a ver fuerte ese aplauso y esas cámaras también que se vea ¿verdad? gloria al nombre poderoso del señor jesucristo pueden apreciarla todos los que van a tomarle foto pueden hacerlo no se preocupen ahí está ella con una hermosa sonrisa que lindo ¿verdad? que hermoso quiero decirle a Aileen esta etapa es donde comenzarás a formarte profesionalmente Aileen esta es la etapa donde comenzarás a formarte profesionalmente y es ahí donde todos los que te rodeamos y te queremos tu madre tu padre tus tíos tus hermanos tus vecinos tus pastores te deseamos lo mejor ¿cuántos dicen amén? amén ¿cuántos dicen amén? no los escucho te deseamos lo mejor recuerda que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado Él es que renueva cada día su misericordia sabe que no se cumple en 15 años todos los días por eso es una fecha muy pero muy especial donde nosotros como padres ¿verdad? quisiéramos hacer todo tirar la casa por la ventana y hacerle sentir que ella es nuestra bebé nuestra princesa nuestra reina ella es la que está llenando ¿verdad? esta casa este lugar así es que cumplir 15 años no es cualquier cosa es iniciar un viaje hacia un universo cargado de emoción inmensa vivencias aleluya como te vuelvo a repetir hoy estás cumpliendo 5.475 días que tu madre te dio a la luz que veniste a llenar esta casa de gozo y alegría y lo seguirás haciendo ¿verdad? así es que que linda nuestra princesa que hermosa realmente viene recuerdos encontrados que no los queremos decir en esta noche ¿verdad? solo desearte lo mejor la bellísima la diante porque el gozo del señor hermoso entre nosotros aleluya bendito el señor ahora vamos a continuar con esta hermosa fiesta que tenemos pasará a su madre Cristina Hernández a colocar la corona vamos a ver hermana Cristina vaya pasando un aplauso por favor aquí estamos en fiesta aleluya ella va a colocar la corona donde su hermosa princesa creo que sentadita mi amor sentada mi vida eso es que simboliza la elegancia la feminidad y refleja la importancia de este momento para que te sientas como la princesa que eres y que siempre has sido aleluya miren si tú permaneces fiel el señor promete darte una corona de la vida eterna hay corona de gloria corona de gracia pero el promete de la corona de la vida eterna aleluya bendito Dios que bueno verdad si es que la hermana está muy emocionada contenta feliz este es un acto maravilloso realmente ahora vamos a hacer otro acto pasará la madrina de anillo que la joven señora carol de ortiz vamos a ver a quien recibimos con un fuerte aplauso ahí viene llegando el de bella dama carol de ortiz ella le coloca el anillo vamos a ver no vamos tan de carrera verdad ella estaba emocionadísima ella quiere ver ese anillo y ya vamos a ver las cámaras allí aleluya bendito Dios ella está colocando ese anillo que es símbolo de pureza y el compromiso que tú estás haciendo con Dios y con tus padres quiero que me voltees a ver te quiero decir que ese anillo será sustituido hasta que aparezca tu príncipe azul para desposarte hasta ese momento verdad entonces tú te vas a quitar ese anillo y te vas a poner el anillo ya de matrimonio verdad que toda princesa sueña con ese día hermoso verdad y ese día va a llegar pero tienes que cuidarte y consagrar tu vida al Señor cuando dicen amén a eso que bueno es el Señor verdad entonces ahora tenemos tenemos a un joven aquí caballero parece que es el hermano de ella que él va a hacer el cambio de zapatillas vamos a ver dónde está creo que se llama Matlo ¿cómo se llama? ay no la señorita es que como así bueno ahí viene el hermano orgulloso a cambiarle verdad un aplauso por favor a cambiarle la zapatilla a esta hermosa señorita gloria al Señor ahí está mire le está cambiando los zapatos los tenis de colegio y le está poniendo los las zapatillas verdad es un cambio de niña a señorita ya ella está dejando las muñecas y toda esa cosa verdad así es que bueno yo están con los teléfonos quiero que mires para enfrente porque ay que le estás ayudando tenía que hacer un tenía que ponerse a practicar verdad yo creo pero bueno ahí está Marlon cambiándole las zapatillas a nuestra bella princesa gloria al Señor vamos a ver aplaudamos al Señor porque él ha sido bueno es bueno y se está siendo bueno él es que le ha permitido estar esto cumpliendo estos 15 años aleluya gloria al Señor hay problema ahí hay problema necesitamos más ayuda y que lindas las zapatillas que le están poniendo se parecen a ella de bonitas no si pues te voy a mirar abajo voy a estar viéndome la crisis allí es que está nervioso y vale que es el hermano vale que es el hermano y hubiéramos puesto al papá no digamos está sudando pues está sudando ahí donde los miren y que solo está mirando así es que qué hermoso es ese momento todas las niñas las señoritas que están aquí sueñan con ese día y sé que sus padres también están ellos pensando la vida está llena de sorpresas de esta forma voy a hacer con mi hija las promesas de Dios en las escrituras entonces aquí es gloria al Señor ahorita no es por ti siempre cuando ahorita no es por ti me toca estar en una fiesta de 15 años me pongo como triste porque le voy a confesar algo cuando mi hija lo hace y yo me preparé con todo y me dice mami no me gusta esto y me quedé con todo vestido y todo y todo no me gusta eso y todo ya lo superé ¿verdad? pero hoy me estoy me estoy estoy siendo libre como dice Simón porque es bien bonito esto es bien bonito bien hermoso gloria al Señor imagínese cuando vele el pedacito de carne y va a los brazos de la hermana Cristina y hoy puede ver convertida en toda una señorita muy linda muy hermosa ¿verdad? entonces es una emoción que no le caiga una en el corazón aleluya gloria al Señor bendito Dios ya va a terminar ya va a terminar vamos a ver regalemosle un aplauso porque le costó pero lo hizo aleluya gloria al Señor bendito el Señor vamos a ver no hemos terminado todavía pero el papá no se aguantó le voy a dar su primer abrazo que bueno queremos quiero decir unas palabras para y para las demás estamos acá en ese limpiará la joven Aileen su camino con guardar su palabra por eso le dieron una biblia ¿verdad? para que ella pueda deleitarse en la palabra dice deleítate Aileen así viene en Jehová y él va a conceder la petición de tu corazón si esa petición de llegarte a ser una doctora una abogada una licenciada una pastora una ministro de alabanza amén él va a conceder las peticiones de tu corazón pero dice la palabra de Dios también ahí en el salmo 119 9 leímos pero ahora quiero leer en el Ecclesixteto 111 que dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días tienen que ser breves amén gloria a Dios señores bendiga hermanos gloria a Dios este pues primeramente pues primeramente le doy gloria a Dios porque a la verdad pues se llegó el momento de que mi niña pues cuando pues ella nació nosotros pues fuimos los primeros por entenderla en nuestros brazos y me siento orgulloso por esto que gloria a Dios y la verdad que gracias por la oportunidad de que perdí dos días cumplir los 15 años porque cuando yo salí también gloria a Dios solo de de cáter y no no tuve pero mis dos días toda la verdad gloria a Dios y por eso pues me siento orgulloso como padre de ella hoy sí vi sus ojos llenos de lágrimas de su papá de su hija porque es un momento muy hermoso gloria al Señor aleluya Dios lo bendiga grande y poderosamente y quiero la hermana Cristina si tiene algunas palabras a algún acto algo que pasó en la vida de alguien que marcó su vida su corazón qué sé yo no sé venga hermana quiere decirle algo si no pues no pero le vamos a ceder unos minutos buenas noches nuevamente es para mí es para mí un hermoso privilegio verdad una vez más le repito estar celebrando los 15 años de mi hija tal vez no he sido la madre perfecta pero he dado todo para que ellas puedan salir adelante para que ellas puedan estudiar puedan ser alguien en la vida y si no fue fácil cuando estuve en aquel hospital internada yo le digo a ellas me pasaron tantas cosas que yo no sabía si yo iba a vivir o iba a morir no fue fácil la verdad cuando íbamos en el bus para la casa no sé si alguien pues ya me la había dañado en lo que me la miraron en lo que salí del hospital y mi niña lloraba y lloraba y lloraba pero lo bueno es que desde que nacen empiezan a hacer maldades y ella lloraba y lloraba y era como dos horas para llegar a la casa cuando llegamos a la casa antes de llegar dice él esta niña es que lleva hambre y se aventó del bus y fue a buscarle una pana de leche llegando a la casa y el problema se nos acabó bien admirable la verdad pero no fue fácil le doy la gloria a Dios amo mis hijas es lo más preciado que tengo mis tres hijas que Dios me ha regalado y tengo una nieta maravillosa bendigo mi descendencia así como bendigo el fruto de mi vientre muchas gracias gloria al señor aleluya vamos a continuar la madrina y al niño no sé si le quieren decir algo unas palabras venga para acá usted tiene mucho que decir venga para acá le vamos a dar la oportunidad vamos a ver algo que le quiera decir a Aileen pues le vamos a dar esta oportunidad que no me vaya con las ganas buenas noches a todos en general Aileen vos sabes que sos muy especial para mi familia te metiste a nuestra familia con mucho amor con mucho cariño tanto como para mis hijos dos una hermana y para nosotros mi esposo y dos una hija siempre te lo he dicho con versículos mientras la arreglaba porque mi hija se fue para mi casa para poderlo arreglar para una mejor y hoy que la estaba maquillando me dice hermana Karol hace 15 años que mi mamí casi se muere me dice cuando yo nací y yo le dije pero fue la voluntad de Dios que esté hoy aquí ahí no es casualidad así que seguir perseverando en los cambios del señor sabes de que toda mi familia te amamos y todos los que estamos aquí también te amamos la que le dije que ella tenía algo que decirle gloria al señor yo le bendiga a todos y a todas por su tiempo que dieron por su sacrificio porque sé que no estamos aquí porque no tenemos que hacer sino porque le amamos a alguien en esta familia muy especial y quiero una pregunta ¿cuánto quisieran oír algunas palabras de nuestra quinceañera para nosotros? ah nadie nadie vamos a darle este micrófono ¿ahí? pues primeramente le doy gracias a Dios por concederme una meta más en mi vida por haber permitido lograr este sueño le doy las gracias a cada uno de los que están aquí gracias por tomarse su tiempo en venir gracias por hacerme sentir bien la verdad estoy muy agradecida por todas las personas que están aquí le doy gracias a mis padres a mi madre que tanto ha luchado por nosotras que nos ha logrado sacar adelante y esto espero que disfruten la noche tanto como yo gracias que bonito más fuerte ese aplauso vamos a ver ella está feliz que bonito siempre y suena todos se han expresado muy bonito así es que vamos a en este momento no sé si se me queda otra persona por ahí ¿no? ¿todo bien? la maestra de ella está aquí vamos a darle esa oportunidad vamos a ver hermana maestra darle aquí estoy ay venga se puede le vamos a dar a ver si ella tiene algunas palabras algo que decirle a su alumna que está aquí porque la quiere porque la tiene una vida especial buenas noches ¿cómo se sienten? buenas noches yo los miro como que están apagaditos necesitamos estar alegres así sonriendo porque realmente tenemos una hermosa quinceañera y por el cual están muy felices aquí realmente para mí es un honor un privilegio Ailín que me hayan hecho parte de este bonito evento yo orgullosa orgullosa sé que su madre y su padre sus hermanas todas ya han repetido lo feliz y lo orgullosa que se sienten pero yo como maestra una persona totalmente particular ajena a ella pero sí me siento parte de su educación de alguien quien la está formando pero ella ya trae sus valores inculcados desde su casa Ailín ha sido una niña durante los dos años que yo la he tenido una niña bien portada una niña muy educada con sus valores bien arraigados bien fuertes y yo sé que son fundamentados por su hermosa mamá que siempre está ahí pendiente en todo lo que Ailín necesita en cuanto a su educación y yo como maestra solamente puedo decirle Ailín que la quiero mucho ya le he dicho cuántas veces estoy orgullosa de usted usted es capaz de lograr sus sueños de lograr todo lo que usted se proponga en esta vida y realmente me siento muy feliz de poder compartir este bonito día para usted que realmente solo una vez en la vida se cumple sus 15 años y gracias a su mamá por este bonito y precioso feliz cumpleaños que ella le está haciendo a usted un honor para mí estar con ustedes aquí también para pecear y para compartir buenas noches gloria al señor qué bonito de tus hermanos es lo bonito nos pone un vínculo muy hermoso muy bonito así es que pues hoy sí los que quieren venir a felicitar a la cumpleaños cinceañera pueden hacer bueno me van a quitar esto de aquí porque la nuestra cinceañera va a bailar el bal con su chambelán no si estaba bien triste pero ya sonríe míralo me quedé ignorado dice pero no es que todo quiere su tiempo ¿verdad? así es que bueno los encargados de la música y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido ya quince años no puede ser recordar toda la alegría que me has traído y mirar en tu ser hermoso que te has divertido como si de arriba me de donde pase como un río como un río no lo quiero merecer como si amanecer de mi bachara ojalá pudieras por favor no crezca por favor no crezcas más en tu ser hermoso y me de donde se desplazó y me de donde se desplazó ¡Vamos! 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 Como en un país extraño me encontré sin ti No entro en el idioma ni las cosas que vi Y corre a buscar sin dar tu rostro entre la gente Y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Reencontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se usaba tu bandera Se enalvolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugiera Y así me refugiera La gracia que me diste cuando a ti volví Y así me refugiera 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 Gracias.